Las siguientes preguntas van dirigidas a la señora vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social. La primera la fórmula el diputado don Jaime Eduardo de Olanovela, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra, cuando quiera. Gracias, señora Armengol. Desde el Partido Popular queremos trasladar todo nuestro apoyo y fuerza a los familiares de las víctimas, a los amigos y todo nuestro reconocimiento a los servidores públicos y particulares que están haciendo una labor impagable en nombre de toda la sociedad española para apoyar precisamente a aquellos que hoy lo están pasando peor. Pero si no se ha suspendido este pleno, si no se ha aplazado este pleno y tenemos esta sesión de control, la obligación del Partido Popular es controlar al Gobierno como reza exactamente el orden del día. Y señora Díaz, le tengo que decir que tras lo conocido estos días se puede afirmar que usted ha pactado más con Errejón, ha pactado más para tapar sus agresiones que con trabajadores y empleadores. Su diálogo social es igual que las comparecencias para asumir responsabilidades. Monólogos en los que habla mucho, dice poco, nada escucha y al final lo único que queda es que usted miente para aferrarse al poder. Yo le pregunto si cree que son suficientes sus mentiras del pasado lunes para depurar sus responsabilidades en todo este asunto. Muchas gracias, señor Yolano. Señora vicepresidenta, segunda, tiene la palabra. Presidenta, en primer lugar, mostrar nuestra solidaridad con las víctimas y centrarnos hoy en lo que debe de ocuparnos, señor Yolano. Y sí, señor Yolano, hemos actuado con prontitud y con contundencia ante un caso que es dramático. Aplausos. Señor Arano. Sí, señora Díaz, en estos días se suceden las confesiones en su mar. Rita Maestra, Maestre, Manuela Bergerot, Mónica García y usted, señora Díaz. Lo sabían, lo sabían todo y lo sabían todos. Pero la que mejor lo ha descrito ha sido Tania Sánchez. No quisimos darle importancia, dijo refiriéndose a la primera denuncia. Nos valía la pena. Era un gran valor político. Señora Díaz, ¿para usted es más importante el valor político de un presunto maltratador que la protección de las víctimas? Parece que sí. Señora Díaz, ¿se hubiera evitado alguna agresión si usted y Mónica García no hubiesen mirado para otro lado? Probablemente. Señora Díaz, ¿cambian ustedes la dignidad, el feminismo y la defensa de las víctimas por cuatro votos? Sin ninguna duda. Es lo que han hecho. Errajón era un cínico y un hipócrita, es verdad. Pero cínicos y hipócritas lo son también todos ustedes, señora Díaz. El feminismo de Errajón es el mismo que el suyo, que el de Mónica García, que el de la Chunta, que el de los comunes, que el de Compromís. Porque para todos ustedes lo importante no eran las mujeres, lo importante era el valor político del maltratador. Les valía la pena, señora Díaz. No se arrepiente de nada. Muchas gracias. Señora vicepresidenta, cuando quiera. Señor Olana, lo conozco bien y ni siquiera ante un caso tan grave como este son capaces ustedes de estar a la altura. El caso Errajón, señoría, es un drama. Es un drama para las víctimas que hoy están sufriendo. Para todas las mujeres que sufren violencia machista todos los días, que hoy vuelven a sufrir y a revivir en sus carnes lo que han pasado. Pero es un drama para la sociedad, señor Olano, que hoy está en shock. Es un drama que en esta sociedad, ¿sabe cómo se llama, señor Olano? Se llama machismo. Y el machismo, señor Olano, no es ni de derechas ni de izquierdas. Es machismo, señor Olano. Y el machismo, señorías, también está en esta Cámara. También está en esta Cámara. Deberíamos tener la oportunidad, señor Olano, ¿sabe para qué? Para luchar contra todas las violencias machistas. Todas, señoría. Deberíamos aprovechar para hacer exactamente esto. Y, señor Olano, fíjese. He hecho en 48 horas, sin expediente administrativo, usted es abogado como yo, lo que no se había hecho jamás. Hoy el señor Errejón no está en esta Cámara. Está fuera de todas sus responsabilidades políticas e institucionales, señor Olano. Lo volvería a hacer una y mil veces. Cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Y genere, señor Olano, las crisis políticas que genere. Sin lugar a dudas, señor Olano, no todos somos iguales. Y en política no vale todo, señor Olano. Fíjese, ustedes a día de hoy son todavía los del caso Nebenka. A día de hoy, señorías, son los que han gobernado en Valencia con un condenado por maltrato. Les dio exactamente igual las víctimas, señoría. Incluso el señor Feijó llegó a ampararlo y a justificarlo diciendo que era normal porque había tenido un divorcio duro. Señor Olano, este es un gobierno feminista. No somos como ustedes y por una vez luchemos contra la violencia machista. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Y la siguiente pregunta, la fórmula, doña Esther Muñoz de la Iglesia, Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra, cuando quiera. Yo también quiero comenzar mi intervención, como no podría ser de otra manera, mandando un mensaje de mucho cariño, de fuerza y de ánimo a todos los valencianos que están ahora mismo junto al resto de españoles en shock por las imágenes que estamos viendo terribles en las televisiones. Créame, señora vicepresidenta, si le digo que hoy es el único día en el que me gustaría no tener que preguntarle a usted nada. Créame si le digo que probablemente sea la sesión de control más difícil que este grupo parlamentario va a tener que hacer a su gobierno. Créame que no entiendo por qué ustedes dos vicepresidentas, sus partidos controlan la mesa de este Congreso, no han pedido que se suspenda este control para poder ir a trabajar. Créame que no lo entiendo. Están a tiempo todavía, señoras vicepresidentas. Pero como la mesa de este hemiciclo no ha suspendido la control al Gobierno, nos vemos en la obligación de preguntarles y de controlarles. Estamos a tiempo, se lo vuelvo a repetir. Todavía pueden pedir un receso el señor Pachi López y que se suspenda esta sesión de control. Me gustaría no tener que preguntarle a la señora vicepresidenta por la corrupción del Gobierno de Sánchez, cercado en cuatro juzgados por más de 15 delitos, su mujer imputada por cuatro delitos, su hermano por cinco y su mano derecha a punto de ser imputado. Me gustaría no tener que preguntarle por qué usted, si conocía, tapó y promocionó al señor Errejón a pesar de las denuncias que había sobre presuntos agresiones sexuales. Me gustaría, señora vicepresidenta, no tener que preguntarle si tienen un pacto para taparse corrupción por el señor Errejón. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada. Señora vicepresidenta, segunda. Señoría, si no fuera un día tan grave y si no fuera tan grave lo que estamos viviendo, de verdad, escúchese. El Gobierno de España no ampara la corrupción ni hoy ni nunca ni lo hará mañana. No somos como ustedes, señorías del Partido Popular. Somos radicalmente diferentes. Y sería conveniente que ante un tema tan grave también como la corrupción, ustedes, desde luego, tomaran medidas. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Señora Muñoz. Señora vicepresidenta, en un día tan duro como hoy, usted no ha tenido ningún escrúpulo en usar y manosear a una víctima como la señora Nevenka en una sesión de control como hoy, señora vicepresidenta. Mire, usted en la rueda de prensa que dio el lunes dijo varias mentiras. Usted dijo que la información que conoció hace un año es exactamente igual que la que ha conocido ahora. Entonces, como ahora no hubo una denuncia penal, habían sido acusaciones en redes sociales. ¿Cuál ha sido la diferencia, señora vicepresidenta? Que a usted la han pillado encubriendo al señor Errejón. Esa es la única diferencia este año. Usted dijo en su comparecencia y tildó a la denunciante como presunta víctima cuando la presunción es de inocencia y sobre un acusado. Nunca jamás sobre una víctima, señora vicepresidenta. En un día como hoy, compórtese y por primera vez, por favor, diga la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada. Señora vicepresidenta, segunda. Señoría, pregunta usted por la corrupción. Y le voy a hablar de la corrupción. Sobre todo porque la corrupción es muy grave en España y le sale muy cara a los españoles. Señorías del Partido Popular, la corrupción del Partido Popular le ha costado a los españoles más de 60.000 millones de euros. Más de 60.000 millones de euros. Su corrupción, señorías del Partido Popular, ha cerrado camas hospitalarias, ha precarizado escuelas de nuestros hijos, ha recortado servicios públicos. Su corrupción ha causado un enorme dolor en España, señoría. Fíjese, señoría, ¿sabe qué es esto? Esto, el tercer tomo de la sentencia de la Audiencia Nacional 8.2022. ¿Sabe qué dice esta sentencia, señoría? Que son ustedes el único partido de la historia de la democracia española condenada a título lucrativo de una ristra de delitos de corrupción, señoría. Le voy a decir los delitos. Cohecho, malversación de caudales públicos, fraude, falsedad en documento público, financiación irregular, blanqueo de capitales. ¿Puedo seguir así, señoría, hasta mañana? Puedo seguir así hasta mañana. Pero ¿sabe lo más grave, señoría? Hablando ustedes de finismo. Que el señor Feijó hoy y todos ustedes siguen tomando sus decisiones en una sede en Génova pagada con dinero negro. Lo que es peor, señoría, ¿sabe qué es? ¿Sabe qué es, señoría? Que ustedes han expulsado de su partido. Eso sí que es amparar, señoría. Eso sí que es amparar al señor Casado. ¿Sabe por qué? Por denunciar la corrupción, señoría. Y le voy a decir algo más. ¿Sabe lo que dice una jueza que ha dictado resoluciones estos días respecto de la número 3 de Ayuso? ¿Sabe lo que dice? Que hay indicios sólidos de corrupción. ¿Esto no es amparar la corrupción, señoría? ¿Es o no es amparar la corrupción, señoría? Nosotros no somos como ustedes. Actuamos con contundencia y con prontitud. ¿Y sabe lo que les pasa a ustedes? Que es que les da igual la corrupción. A ustedes lo que les preocupa es que el Gobierno de España siga subiendo el salario mínimo y mejorando la vida de la gente en nuestro país. Y a pesar de ustedes, lo vamos a seguir haciendo. Aplausos. Aplausos. Por respeto a las víctimas de la DANA, que afecta a tres comunidades autónomas, creo que sería lo razonable. Hacer un receso, reunir a la Junta de Portavoces y que hoy mandemos un mensaje claro. Suspendamos el Pleno y que el Gobierno pueda irse a trabajar y colaborar con el resto de administraciones que están haciendo frente a esta crisis. Gracias, señor Tellado. Señor López. Estamos de acuerdo en que podamos hacer una reflexión sobre que no es el momento de la confrontación política en el tono en el que lo estamos teniendo. Por lo tanto, podemos hablar de suspender el Pleno de control de esta sesión. Muchas gracias, señores portavoces. Suspenderemos el Pleno. Un momento, por favor. Un momento, por favor. Sí, señora Mico. Pido la palabra también para, bueno, como valenciana y como diputada y portavoz de adjunta de este grupo, doy apoyo a la propuesta que ha hecho el portavoz del Partido Socialista y creo que es verdad que estamos en un momento en que están diciendo que hay más de 50 personas muertas en la comunidad valenciana, ¿vale? Por tanto, creo que podríamos dedicarnos todos y todas a gestionar esta crisis que está pasando en mi país. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Suspendemos el Pleno tres minutos y luego explicaremos la decisión que tomemos entre todas y entre todas. Quiero sí que decir claramente, por favor, se haremos ahora Junta de Portavoces, señor Rufián. El Pleno se ha mantenido porque es lo que hemos acordado con todos los portavoces y con los miembros de la mesa previamente. Yo quiero decir que nadie ha solicitado la suspensión de este Pleno y, por tanto, se ha mantenido porque han pedido un minuto de silencio, no la suspensión del Pleno. Y, por tanto, eso es lo que hemos hecho entre todos y entre todas. Pero si entre todos y entre todas decidimos otra cuestión, esta presidencia, evidentemente, no tiene ningún problema y todos, y creo, y esto creo que puedo hablar en nombre de todos los diputados y diputadas, en este momento tenemos nuestro corazón y nuestra cabeza con las víctimas, sin ninguna duda. Suspendemos el Pleno momento. Gracias. 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 Gracias.